Mayo es para montarte, porque mayo es Autoferia Nadive Regional Norte 2018. Tú que te quieres montar y quieres montar a mamá, aprovecha esta nueva oportunidad. Del miércoles 16 al lunes 21 de mayo, en los parqueos interiores del Gran Teatro del Cibao, vuelve la feria para comprar con seguridad, con garantía y al mejor precio, el vehículo nuevo o usado en el dealer de tu confianza. Y naturalmente la mejor tasa con la entidad financiera participante de tu preferencia. Vuelve Autoferia Nadive Regional Norte 2018. La presencia de los distinguidos amigos de Nadive, Juan Alberto Ramos, presidente de Nadive, Regional Norte y nuestro amigo Veloz de Veloz Mómez. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy buenas noches. Gracias. Gracias por invitarnos a tan visto y divertido programa. Amén. Para Nadive Regional Norte es un placer estar aquí esta noche, para invitarlo a la gran autoferia a Nadive 2018, que se le va a celebrar en los parqueos interiores del Gran Teatro del Cibao, desde el miércoles 16 de mayo hasta el lunes 21, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Van a participar 35 dealers de la región norte, de Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorí, Tenare, Puerto Plata, y sobre todo con cinco instituciones financieras de mucho prestigio, como son el Banco Popular, el Banco Santa Cruz, el Banco VH de León, el Banco Caribe, y como nuevo adquisición en el sector financiero, en nuestra autoferia a Nadive 2018, la Asociación Cibao de Ahojos y Préstamos. Vamos a tener patrocinio de autocamiones, y también va a participar con nosotros la Monumental de Seguros. Bueno, es una feria abierta, como cada año, pero en esta ocasión, señor Ramos, vienen otras nuevas caras, otras alternativas, otras facilidades, para lo que van a cambiar su vehículo, o va a comprarlo por primera vez. Claro que sí. Ahí los bancos tienen préstamos especiales para los jóvenes. En este caso, ese joven que ya va para la universidad o que ya está saliendo de la universidad, tiene la oportunidad de adquirir su préstamo aún sin historial de crédito, ya que las instituciones financieras participantes se han hecho eco de lo mismo y estarán haciendo ese tipo de préstamos y facilidades. Es muy importante. Es muy importante porque hay una catérea de jóvenes que salen de la universidad o van a la universidad y necesitan llegar fácil y montado. Y con ustedes lo van a lograr. Qué bueno. Claro que sí. Es importante. Qué bueno que sea así. Lo que se hace siempre es recibir el vehículo, no importa la marca, ¿estará factible en el 35 dealer? Sí. No solamente con efectivo que usted vaya para iniciar, sino que usted puede llevar su vehículo usado, que usted tiene, para cambiarlo por otro usado o nuevo, porque vamos a tener vehículos usados y vehículos nuevos. Los 35 dealers que van a participar tienen un inventario extenso de marcas y modelos diferentes, tanto nuevos como usados, vehículos importados, desde los Estados Unidos, Corea y Japón. Y sobre todo, con la garantía que le ofrecen los dealers de Anadive. Es algo importante. Cuando el cliente vaya a la feria, es bueno que lleve su cédula de identidad electoral. Sí. Y por lo menos los tres últimos estados de su cuenta corriente de ahorro, de tarjeta de crédito o una certificación de ingresos donde le permite al banco saber de dónde van a provenir los fondos para pagar la cuota que va a tomar en el préstamo para comprar un vehículo donde va a montar a mamá y a toda la familia. Muy bien. Ramos, fuera bueno especificar los días que estarán ustedes en esta zona para que la gente vaya y se acumule la gran cantidad de personas que va a buscar los fondos. Claro que sí. El próximo miércoles 16 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta el lunes 21 de mayo. Tienen una invitación no solo las personas de la provincia y la región norte, sino de todas las provincias a nivel nacional. Bueno, pues, ¿se nos queda algo por explicar? Lo único que te voy a pedir es que te invitamos a la inauguración que va a ser miércoles 16 a las 7 y 30 de la noche a ti y a todo el equipo. Gracias. De este programa Buenas Noches y del Canal 29 también y darte las gracias por la acogida que ha tenido con nosotros y que siempre la tendrá a nivel de Anadive, Reional Norte. Te damos extensivas gracias por permitirnos participar en tu programa. Amén. Y el miércoles allá estará el equipo en vivo para compartir con ustedes y los demás que van a estar ahí, los demás líderes que van a estar dando la facilidad. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ramos. Gracias, Ramos. Gracias, Ramos. ¡Buena noche! Buenas noches, buena noche. Buenas noches, buena noche. Buenas noches, bebelo, esto es bueno. Miri, caray, hacemos la canción. Buenas noches.